¿Cómo se hace la aplicación de la clínica para tratar de tener los mejores resultados en cirugías de facomulsificación de cataratas, en trasplantes de córnea? También ha sido una participación variada con temas como la detección temprana de catocono, qué índices topográficos debemos tomar en cuenta, cómo debemos ser más acuiciosos en la búsqueda y el diagnóstico del catocono en población infantil, de manera que podamos hacer medicina del siglo XXI y anticiparnos y evitar que estos pacientes desarrollen el catocono a través del tratamiento de crosslink. ¡Suscríbete al canal!